¿Cómo hace daño pensarte, vivir sin poder mirarte? Llega el invierno y estás lejos Y yo sin tu calor, ¿cómo llegan tus recuerdos? Con cada lluvia de enero Los amigos ni preguntan por no hacerme sufrir ¿Dónde quedaron tus besos y esas caricias tan nuevas? Rosar tu cuerpo con mi cuerpo era una tentación Y esas miradas tan locas Entre la gente y a solas Pidiendo esas locuras Pidiendo más amor Devuélveme la vida Devuélveme el amor El mismo que algún día te regalaba yo Devuélveme los años para poder vivir También tengo derecho a amar y a ser feliz Devuélveme hasta el alma Que un día te entregué Los besos, las miradas Las noches de placer Devuélveme aquel tiempo Perdido junto a ti También tengo derecho a ser feliz Pasar el tiempo y los años Son más lentos, más sabios Otros caminos y otros labios Me ofrecen su pasión La vida sigue a su paso Mirar atrás ya se envado Y solo quiero de tu parte Un pequeño favor Devuélveme la vida Devuélveme el amor El mismo que algún día te regalaba yo Devuélveme los años para poder vivir También tengo derecho a amar y a ser feliz Devuélveme hasta el alma Que un día te entregué Los besos, las miradas Las noches de placer Devuélveme aquel tiempo Perdido junto a ti También tengo derecho A ser feliz Que un día te entregué Que un día te entregué Que un día te entregué